Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Miembro de Red Velvet y reconocible en el teaser debido a la intensa edición, Sojin Sojeon combinada. La foto del teaser recibió reacciones mixtas de los fans. Red Velvet es uno de los actos más esperados para regresar este 2024, ya que el Quinteto lanzará su regreso cósmic el 24 de junio. Dado que el regreso se ha confirmado con una fecha fija, el grupo ha subido varios teasers en línea. El 18 de junio, Red Velvet subió imágenes teaser de la miembro Joy en su SNS oficial. Las fotos mostraban las deslumbrantes imágenes de la ídolo, que se destacaron por su elegante atuendo, estilo y fondos de ensueño. Sin embargo, el mismo día, 18 de junio, una de sus fotos desencadenó un hilo en línea titulado, Female Idol cuya foto teaser está tan editada que nadie podría reconocerla. El OP también confirmó que el ídolo de la imagen, esta es la alegría de Red Velvet. En la sección de comentarios, muchos expresaron su confusión sobre la foto teaser. Los cibernautas expresaron lo irreconocible que era Joy debido a la edición pesada aplicada, mientras que algunos pensaron que la persona se parecía a otros ídolos como Shojin, Idol Soyeon, Namjuri y Enmik Suyeon. Lea sus comentarios a continuación. Pensé que era Idol Soyeon. Más que la edición, encuentro el estilo tan contado. Joy es muy bonita, pero ocultan todo eso. ¿Eso no es Suyeon? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Eso no es Joy? ¿Qué? ¿Eso es Joy? Pensé que era Jon Soyeon. Wow, no veo a Joy en absoluto. Pensé que era Namjuri. Así que no fui el único que pensó que era Jon Soyeon. Pensé que era Shojin. Los fans internacionales también estaban desconcertados por la foto del teaser, ya que señalaron que la edición ni siquiera era necesaria para alguien tan hermoso como Joy. No la reconocí en absoluto, le editaron mucho la cara. Pensé que era la ia hecha con lo maldita que se ve la edición. Centro 3, te vas al infierno. Supongo que editaron los Theacers así para dar un ambiente cósmico o etéreo, pero este conjunto de Theacers fueron tan mal editados en las chicas. Para una chica hermosa como la Alegría, no era necesario en absoluto. Nunca había visto una edición tan irreconocible. Joy parece una diosa sin la ayuda de una edición pesada, no deberían haber hecho una injusticia a la cara etérea de Joy de esa manera. Se supone que es Joy, parece un híbrido de Sojin y Soyeon. Esa es su hermana malvada, Misery. Realmente no me di cuenta en absoluto que la chica de la foto es Joy. Que alguien despidan a quien haya editado eso. Esto está demasiado editado, ni siquiera parece una persona real. Otros comments ríos. 1. ¿Qué concepto es este? 2. Pensé que era Idle Soyeon. 3. Más que la edición, encuentro el estilo muy contado. Joy es tan bonita, pero ocultan todo eso. 4. ¿Eso no es Uyohon? 5. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Eso no es Joy? 6. Ul, ¿esa es Joy? Pensé que era Jun Soyeon. 7. Guau, no veo a Joy en absoluto. 8. Pensé que era Namjuri. 9. Así que no fui el único que pensó que era Jun Soyeon. 10. Pensé que era Sojin, ¿qué piensas de esto? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Para obtener más noticias y actualizaciones de Kpop, mantén tus pestañas abiertas aquí en Kpopstars. Aunque quizás bajó de peso, pero chicos que malos, ¿cómo le van a decir que parece Soyeon, que malvabamos, aunque al menos no dijeron que parece Juasa, bueno X, igual todas guapas pero si es Photoshop creo que no debieron de meterle mucho. La verdad no lo necesita, es hermosa. Bueno amigos parece que Sujot ha sido cancelado por hablar de la subunidad y pedir disculpas pero las personas lo han defendido e incluso su fandom, les dejamos la nota sabrosa. ¿Suo cancelado? Líder de Exo criticado por hablar sobre la disputa de CBX y SM, Eris Defendidol. Después de que Suo revelara su posición con respecto al conflicto de Exo-CBX con SM Entertainment, terminó siendo criticado por algunos. Desde entonces, Eris ha saltado a la defensa del ídolo. El 17 de junio, Suo, que había tenido su entrevista de regreso, decidió abordar la disputa entre CBX, Chen, Baek Yun y Xiumin, contra SM, donde también habló sobre su supuesto regreso en invierno, sus problemas pasados involucrados y sus responsabilidades como líder del grupo. Si bien muchos estaban agradecidos de que Suo hiciera hincapié en que está poniendo a los fanáticos como su prioridad y les dio fe de que el regreso del grupo no se verá comprometido por la demanda actual. La declaración del ídolo no le sentó bien a algunos partidarios de CBX. En particular, los fans del trío expresaron su ira con Suo por supuestamente interpretar a la víctima y por culpar indirectamente a sus comiembros. Como contexto, varios medios de comunicación cubrieron la entrevista de Suo y hay una parte controvertida en la que supuestamente cuestionó por qué los problemas sobre EXO estaban surgiendo cada vez que estaba activo como solista. El coreano Eris expresó su ira, ya que estaba entre comillas, lo que significa que fue dicho directamente por la estrella. Fue lo mismo cuando estaba haciendo un musical el año pasado. En medio de mi musical anterior, hubo un anuncio de la boda de un miembro, pensé, ¿por qué solo haces esto cuando estoy activo? Pero trabajaba los 365 días del año. En cierto modo, creo que siempre se me da esta posición, ya que soy el líder. Los fans de Chen luego transmitieron que todo estaba volviendo a la normalidad, pero él solo tenía que traer el problema de vuelta. Los partidarios de CBX también piensan que habría sido mejor si hubiera evitado el tema y hubiera permanecido en silencio sobre la controversia, ya que ni siquiera estaba directamente involucrado en ella. Cuando comenzó un tren de odio contra Suo, Eris salió a defender al ídolo masculino, explicando que no dijo eso, aclarando que sus palabras estaban maliciosamente retorcidas y la causa de la mala traducción. Eris presentó pruebas y vinculó artículos oficiales de Naver, mostrando que la declaración antes mencionada no era de Suo, sino de la edición y el pop de los periodistas. Luego refutaron que los comentarios anteriores eran ciertos, ya que era un fragmento de un blog. En Naver, cualquier persona con una cuenta puede escribir un blog, pero no era confiable, ya que no se sometió a una revisión oficial de Kmedia, que estuvo presente en la entrevista real. Eris luego transmitió su disgusto de que algunos stands en solitario estaban tratando de romper el fandom cuando es un momento en el que deberían ser más fuertes e intactos para apoyar a los nueve miembros. Los fans también dejaron mensajes de alegría a Suo, atestiguándole que también estaban de su lado. Más comentarios. 1. Suo no hizo nada malo, suspiro. 2. Sufrió. 3. Está respondiendo con calma a todas las preguntas que no tienen ninguna relación con su evento dramático. 4. Suspiro, estos tres deberían leer la habitación e irse. Deja de fingir que quieres quedarte en exo y deja de fingir ser altruista. Solo tienes que pagar tu penalización y vete. 5. Suo luchando. 6. Honestamente, definitivamente puedes decir que alguien está usando exo como escudo. Los tres deberían irse. 7. Suo maldita mente sufrió. 8. ¿Por qué Suo se disculpa por ellos? 9. El hecho de que ni siquiera haya hablado con los miembros es jodidamente grave. 10. Guau, son demasiado. La verdad que están odiando a la subunidad por codiciosos y bueno es que ellos son hijos de SM después de todo. Yo siento que necesitamos esperar la respuesta de los demás chicos, aunque dudo a este punto que alguien hable, esperemos la empresa solucione con los chicos.